¡Suscríbete al canal! 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 Ay, yo me levanto, medio resacao Si yo me levanto, medio resacao Ay, yo pongo a la gente a bailar de lado Yo pongo a la gente, compadre, a bailar de lado Toco mi escordeón, de veinte y una nota Toco mi escordeón, de veinte y una nota Ay, me llevo la fea y la buena nota Me llevo la fea, pido, y la buena nota Miro Tastico y Pancholo Fíjala, compadre Miro Tastico y Pancho Miro Tastico y Pancho Yo iba a la habitación Junto con Pelo Papi Poné un teléfono Un teléfono Un teléfono Un teléfono Un teléfono Un teléfono Miro Tastico y Pancho Ay, que para Guayubi Vamos a saludar A Pelo Pepe Miro Tastico y Pancho 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 Yo tengo un lío, que tengo un lío por ahí Que si no llegan a saber, hasta me van a matar Si no llegan a saber, hasta me van a matar Ay, que lío tengo por ahí Yo tengo un lío, que tengo un lío por ahí Ay, que lío yo tengo por ahí Yo me ofrezco a San Antonio y a la Virgen de Estarrano Yo me ofrezco a San Antonio y a la Virgen de Estarrano Que me ayude a conseguir, esta bendita muchacha Que me ayude a conseguir, esta bendita muchacha Ay, yo tengo un lío por ahí Que lío yo tengo por ahí Ay, que lío, que lío, que lío Ay, que lío yo tengo por ahí Que si no llegan a saber, hasta me van a matar Que si no llegan a saber, hasta me van a matar Vamos Pero que lío, Manolito Ajá Que me ofrezco a San Antonio y a la Virgen de Estarrano Pa' que me ayude a conseguir, esta bendita muchacha Pa' que me ayude a conseguir, ay, que yo tengo un lío por ahí Yo tengo un lío por ahí Ay, que lío, que lío, que lío Ay, que lío yo tengo por ahí Ay, que lío, que lío, que lío Ay, que lío yo tengo por ahí Ay, que si no llegan a saber, hasta me van a matar Que si no llegan a saber, hasta me van a matar Ay, que lío, que lío, que lío Yo tengo un lío por ahí Que si no llegan a saber, hasta me van a matar Es una patrina Es pintar una paloma Es una facilidad Es pintar una paloma Pero la dificultad Pintarle el pico y que coma Pero la dificultad Pintarle el pico y que coma Sí, compadre Abre ojo, llámame El beibén de la sequina El beibén de la sequina El que no sabe pecar Se le vuelve peje pila Que el que no sabe pecar Se le vuelve peje pila ¡Ey, ey! Es pintar una paloma Es una facilidad Es pintar una paloma Es una facilidad Pero la dificultad Pintella y pipi que coma Pero la dificultad Pintella y pipi que coma ¡Ahí, mamá, ahí! Abre ojo, llámanme Ey, va y vende las esquinas Abre ojo, llámanme Ey, va y vende las esquinas El que no sabe pecar Se le vuelve peje pila El que no sabe pecar Se le vuelve peje pila Yo quiero a Norcita Porque es la más buena Yo quiero a Norcita Porque es la más buena Que me dais jorrón Mamá, con la base llena Que me dais jorrón Mamá, con la base llena Anda, felito, caco bonito Anda, felito, caco bonito Anda, felito, caco bonito Yo quiero a Nolcita, porque ella no es fea, yo quiero a Nolcita, porque ella no es fea Y tiene una cosita, mamá, que me tondonea, tiene una cosita, mamá, que me tondonea Dice Manolito, por el amor de Dios, dice Manolito, por el amor de Dios Y se la tiene una cosa, que nada más de yo, y se la tiene una cosa, que nada más de yo Anda tú, tu cuerpo, ñoño Nolcita se llama, la señora mía, Nolcita se llama, la señora mía Y ella me despierta, mamá, de noche y de día Y ella me despierta, mamá, de noche y de día Después yo Nolcita, que te lo voy a hacer y ve, que tú me deslí, y yo te doy tuve Que tú me deslí, mamá, yo te doy tuve Y así encontré la mujer Y ansiaba mi corazón Y así encontré la mujer Y así encontré la mujer Y ansiaba mi corazón Y así encontré la mujer 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 Déjenme vivir la vida Conmigo nadie se meta Para mi mujer y yo Solo los días son de fiesta Para mi mujer y yo Solo los días son de fiesta